Música Vamos a ver, a ver que sale de esto porque no sabemos jugar Ah, no se, ah creo que eso es para ver como caes Y me agrada este Sale, a ver Vamos a jugar Vamos a jugar en modo solitario Ok Algún día trataré de hacer un en vivo, a ver cuánto tardo Vamos a ver de qué estoy hecho Si me puedo dedicar a los videojuegos o no Hace doble clic en el botón ping ¿Cuál es el botón ping que indicará a tus compañeros de escuadrón que has visto a un enemigo? Ok parece que, estamos en el helicarrier Lo siento hijo, nada más voy a hacer un juego A ver, a ver, a ver Miren aquí es donde, guanquilla Oh, es todo padre ese asunto Voy a tener que aprender a jugar esto Vámonos Híjole, alguien echó humo por allá, yo creo que alguien va a caer ahí, mejor nosotros O sea, hay un tipo que por allá ya está cayendo en el suelo ¿Cómo le hacen para salir tan rápido? Bueno, yo voy a ir a una casita de estas porque siento que no va a haber nadie A ver qué tal O sea, ya hay unos coches moviéndose ahí, mejor me voy a otro lado Miren Ellos están dando en su mandarina de aquel lado, ¿qué les pasa? No, 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 no No, yo todavía no No tengo armas Voy a morir Siendo tan joven Híjole, están ahí arriba ¿Cómo se...? Ah, no tengo materiales ¿Cómo le hago? No, ahí viene El E.T. El E.T. El E.T. El E.Tixa El E.T. A ver ya ya tengo armas ya tengo armas U существu. ¿Qué es eso? Ahora sí, vamos a darle A ver ¿Dónde estás? Fulano No quiero morir tan joven A ver, miren aquí ya O sea, los de esos, el six pack Te llena también vida Y otras cosas Y el Con eso, ¿no? ¿Ya lo puedo? Bueno, ya voy porque si no, esto no quiero que se me acabe el tiempo Voy a agarrar unos materiales por cualquier cosa Yo veo que todo el mundo agarra esas cosas antes de que empiecen a pelearse No sé qué Voy a ver qué es ahora ¿Ya comenzó? Ah, miren, ya tardó Bueno, vámonos de aquí A ver, tengo que seguir la rayita Ay, me voy a caer Eso Fue bueno que ahora me caí porque me iba a dar coraje de que me está andando volviendo Ahí estoy yo Ya me estaba preocupando de que ¿Quién me anda matando? ¿Quién me anda matando? Híjole Si esto fuera tan fácil como hacer piñatas Creo que me iría bien, pero ¡Desconozco! Sonó una alarma como que Uy, hay un barquito ¿Tengo que tomar un barco? No, yo no Yo no tengo nada Ahí está Sonó balazos Sonaron balazos Vámonos ¿Cómo irás a valer? Tengo que ver si encuentro un botiquín No sé qué tan buena sea esa arma Dicen que Tengo que conseguir legendaria Y su fusil Y no sé qué rollo Pero no sé No está ahí No está mi hijo para ayudarme O sea, me metí como si fuera mi casa Y capaz de que había alguien esperándome Y yo Uy, no ¿Qué fue eso? No, yo ya me voy ¿Para qué es eso? No ¿Cómo lo hago? No ¿Qué dices? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, cabrón! ¡Ya te vi, muchachón! ¿Dónde crees que no sé jugar? Porque ven que no 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 me muevo mucho ¿Cómo le hago para ver el mapa? ¿A dónde me tengo que ir? Ah, ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es eso? Diablos, no sé, ¿qué son esas cosas? ¿Cómo le hago para ver el mapa? ¿Por este? Ajá, uh Inspeccionar, desplazar Colocar marcador A ver, con este Sale, voy para allá Ok, no sé ¿Cómo tengo que hacerle? ¡Híjole, ya se está! ¡No he matado a nadie! ¿Ya llevo como qué? ¿Media hora? ¡Ya! ¿Dónde están disparando? ¿Dónde están disparando? ¡Uh, conducir! A ver ¿Con cuál? ¿Con aquí? Ay, es que creo que ahí viene alguien ¿Cómo era para tomárselo? Allá Ah, ¿cómo? Ah, ya Y en el otro botón Vamos a darle ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, no le di! Bueno Bueno, ya Adiós Si les gustó el video Aunque no hice nada Déjenme su like Si no les gustó Pues déjenme su dislike Pero bueno, así es como Me aventaría un juego yo Porque este juego Es de mi hijo Así es que Nos vemos hasta la próxima Y felices videojuegos Bye Subtitel